Hola, ¿qué tal? El saludo desde la ciudad de Toronto, en donde nos encontramos esperando lo que va a significar el día de mañana la inauguración de los Juegos Paralímpicos Panamericanos. Unas justas que convocan 3.000 deportistas representantes de 39 naciones de nuestro continente. Colombia llega a estos Juegos con una delegación bastante amplia, la más completa de todos los tiempos. 200 entre atletas, entrenadores y delegados están representando a nuestra nación en estos Juegos de Toronto. Una vez finalizados los Juegos Panamericanos el pasado 26 de julio, aquí se comenzó a organizar y a estructurar todo de cara a lo que significan estas justas bastante competitivas. Dejaron desde el año de 1999 de ser simplemente una recreación o una exhibición o una inclusión social para convertirse en unos Juegos con todas las de la ley. 15 deportes estarán en estos Juegos Parapanamericanos de Toronto, que se convierten en los de mayor convocatoria de todos los tiempos y en los de mayor cantidad de disciplinas deportivas también de toda la historia. Colombia, como ya lo decíamos, viene con una delegación bastante grande y con ilusiones sembradas en deportes como el levantamiento de pesas y el ciclismo, en donde las actuaciones más recientes hacen ilusionar al país con subir al podium. Potencias en estos Juegos Paralímpicos Panamericanos, Estados Unidos y Canadá, que tal como lo hicieron en los Panamericanos pasados, pues esperan hacer el 1-2 de los Juegos Paralímpicos. En Colombia sobresale también la participación en la disciplina del baloncesto, en donde por primera vez nuestro país tendrá representación y aquí en Toronto esperan conseguir una muy buena participación. Hay que precisar que lo que se haga aquí en los Paralímpicos Panamericanos se verá reflejado en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro en 2016, porque este será clasificatorio a las Olimpiadas que serán el próximo año, así que es otro punto relevante que sobresale aquí en la ciudad de Toronto. La fiesta está dada para que comience mañana en el Dodgers Stadium, los Juegos Paralímpicos Panamericanos y por supuesto CTP Noticias en el cubrimiento especial. Los dos primeros deportes en hacer su aparición serán el ciclismo y el atletismo, disciplinas que son las más amplias en este certamen. Desde el Downtown en Toronto, en el edificio Eton, uno de los más altos de esta ciudad, me despido por el día de hoy en este informe. Con mucho gusto, desde los Juegos Paralímpicos Panamericanos, CTP Noticias más internacional, Carlos Andrés Arias. ¡Gracias!